hola hola qué tal en este vídeo quiero hablar sobre ser profesional y el escuchar el escuchar es diferente a oír pero vamos a escuchar esa voz interna porque muchas veces nos enfocamos en escuchar externamente y lo curioso es que lamentablemente y a mí me ha sucedido y que he escuchado personas incorrectas ignorando esa voz interna esa voz interna nos va a decir si realmente lo que estamos haciendo es realmente nuestra profesión cuando quieras podemos hablar uno a de corazón a corazón esto es tu amigo servidor Néstor Alfaro y recuerda empoderate